A ver Elías, mantente ahí en línea, porque escribe el vecino Hernando Barrera y plantea la siguiente pregunta. ¿Existen sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de la Junta? ¿Qué responde Elías Santana, Elías? Muy interesante esta pregunta, Juancho, de Hernando Barrera, sobre si hay sanciones para los miembros de la Junta de Condominios. Mira, Hernando, en la ley de propiedad horizontal que la tenemos por aquí, que fue hecha en el año 1958, no hay ningún tipo de sanción prevista para los miembros de la Junta de Condominios atenida a las funciones de los miembros de la Junta que están en el artículo 18 de la ley de propiedad horizontal. Pero si ellos, como personas en el ejercicio de estas funciones, cometen algún delito, malversación, apropiación indebida, un cobro de una comisión, perjudicar a la comunidad, mentir en alguna situación de una rendición de cuentas que tengan que hacer, pues la comunidad o la empresa administradora o el tercero que se sienta afectado, por supuesto que lo podrá señalar ante la Fiscalía o podrá demandarlos y entonces ellos sí tendrían unas sanciones. ¿Cuáles sanciones? Las sanciones que están previstas en el ordenamiento jurídico venezolano en general para las personas que cometen delitos, unos delitos en el ejercicio de las funciones como miembros de la Junta de Condominios. Pero esta es una actividad en la que uno se postula como voluntario y dice yo quiero ser miembro de la Junta, quiero ser el secretario, quiero ser el tesorero, el presidente o simplemente un vocal, un suplente. Y ellos están desarrollando estas actividades. Sería muy interesante saber cuáles son esas fallas tan importantes que a ti te parece que merecerían algún tipo de sanciones, que tú nos puedas conversar acerca de eso porque seguramente nos vas a dar más elementos para orientarte. Pero en principio es una actividad voluntaria que tú puedes, bueno, improbar su memoria y cuenta. Puedes decir yo no vuelvo a votar por usted porque estoy sumamente descontento con su gestión, pero sanciones como tales por el cumplimiento o no de lo que fue el plan de trabajo de la Junta de Condominios no están previstas en la legislación venezolana.